Mira Felipe, qué contento estás. Ey, 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 no, 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 no te puedes salir, no, 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 uy, 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 qué ganas de irse, uy, 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 y es estupendo. No ha tenido diarrea, está comiendo pienso sin problema, le gusta más la comida húmeda, lógicamente, pero el pienso se lo está comiendo y ha evolucionado bien, bien, bien. Incluso de confianza que llegó aquí, muy miedoso, muy... Está el tío, juguetón, juguetón. Es un encanto de perrito. Venga, hasta luego.